Hola hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Sandra y este es un canal 1, 2 y 3 Hola hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos mi nombre es Sandra y hoy les tengo un trasplante de esos así variaditos, o sea, de diferentes cosas y es que estoy en ese proyecto de volverme a reencontrar con el orden en mi jardín porque como les he contado, esto de los videos de YouTube y todo me ha tomado mucho tiempo mientras yo le cojo el tiro, aprendo a editar y bueno, un montón de cosas y entonces tengo un poquito, nada más, un poquito descuidado mi jardín y hoy quiero trasplantar algunos ingonios que me han regalado, que ya están más grandes y que en realidad los quiero cultivar para la venta también pero quiero que se pongan bien frondosos primero en mi colección voy a entrar o a introducir en mi colección dos plantas que son de fácil cultivo que son muy comunes pero que las quiero tener en el interior de mi casa que no tiene la mejor iluminación y sé que esas plantas toleran muy bien las partes poco iluminadas entonces, si quieren ver todo lo que tengo por aquí para contarles incluso voy a trasplantar unas joyas, quédate hasta el final bueno, con la primera planta que quiero comenzar hoy es con una joya una planta trepadora, hermosa, divina, encantadora esta joya compacta es como yo, yo creo que ya se los he dicho antes como mi cabello que crece pero se enrolla y entonces parece que no crece pero sí, sí crece, pues las joyas las joyas son generalmente de crecimiento lento son plantas que soportan muy bien las partes poco iluminadas pero eso va en detrimento de la velocidad de crecimiento y floración yo la tengo en un lugar bastante iluminado que es la parte exterior de mi jardín pero siento que está muy quieta, que está aún más lenta y es porque como no recibe muchísima agua sino que cuando le toca riego a todas que puede ser una o dos veces a la semana, siento que a ella le falta un poco más de humedad entonces recuerden que todas las indicaciones que yo les doy es con respecto a mi clima con respecto al lugar donde yo vivo y al lugar donde coloco las plantas y por eso trato de ser como específica para que no lo tomen como una regla cardinal sino como un referente para ustedes hacer la adaptación para sus plantas entonces ella tiene muy buen sustrato ella está con grow y a este grow le había agregado un poquito de turba de coco para que mantuviera la humedad sin embargo la voy a pasar a una maceta más grandecita y lo que voy a hacer es poner el mismo grow con un poquitico de mi hidrokeeper entonces acompáñenme a hacerlo vamos a comenzar el trasplante con esta joya que es una joya compacta como su nombre lo dice ella es como mis crespos crece pero se compacta entonces parece que no creciera y eso hace que el crecimiento uno lo vea un poco más lento entonces lo que quiero hacer es trasplantarla de este pote que es más pequeño a este que es un poquito más grande que tiene una virtud que a mí me gusta mucho para las plantas que necesitan humedad más constantemente y es que tienen los huequitos aquí levantados lo que quiere decir que en este sector se puede acumular un poquitito de agua sin que la planta pierda toda el agua y permanezcan más tiempo húmedas a esta no le voy a cambiar el sustrato básicamente porque el sustrato es bueno sino que quiero agregarle un poco de hidrokeeper para que mantenga su humedad entonces voy a hacerlo diferente esta vez voy a poner un poquito de hidrokeeper en el sustrato que voy a poner que voy a usar que es grow es el sustrato que generalmente uso mucha gente me pregunta que donde se consigue el grow generalmente se consigue en tiendas por departamentos donde venden los sustratos para jardinería acá en Colombia creo que se consigue en una tienda que se llama Tierra Agro y creo que en los home centers se consigue ese tipo de sustrato vamos a echarle un poquitito aquí y ya solamente aparte que este está miren súper cristalizado es una planta que lleva mucho tiempo ahí como dos años creo y ya es hora de darle una nueva casa miren que su sistema de raíces está súper bien desarrollado está súper lindo esto es un pedacito de papel periódico que les pone la niña Gisela esto está súper hermoso ahí se ve la vermiculita todo vamos a ponerla acá adentro y vamos a ajustar aquí tengo mi mat de trasplante se los voy a mostrar aquí está el mat de trasplante vamos a ir corriendo y solo vamos a completar lo que le hace falta para cubrir la maceta esta es una planta que me regaló Mateo el chico de Stone Plant y es una planta que la tengo en el balcón en unas plantas que tengo colgadas en el balcón pero que él vino y me regañó porque me dice que le falta un poco de más humedad entonces para eso quiero hacer este trasplante para corregir la falta de humedad porque en realidad para nosotros aquí es muy difícil estar regando con tanta frecuencia las plantas son muchas entonces lo que hice para corregir eso es agregar al grow agregarle hidrokeeper para garantizar una mayor retención de agua y miren como queda esta planta por aquí ya está dando su varita de crecimiento saliéndole más hojitas es lenta como les digo muchas personas me han contado que le da mucha cochinilla yo ya les había dicho a ustedes que estuvimos peleando con una plaga de cochinilla algodonosa esta planta aunque estuvo al lado de unas cochinilludas pues no se le pegó sin embargo también tengo que admitir que la riego muy muy frecuentemente con el aceite de neem y jabón potasio con este tipo de productos lo que debemos hacer es por eso lo que debemos hacer con este tipo de productos cuando no lo hemos usado antes es utilizar la disolución más conservadora que sería 5 ml por cada litro de agua yo uso 30 ml por cada litro de agua cuando estoy en ataque y 5 cuando estoy en control y 10 cuando estoy en tratamiento pero eso lo he ido adquiriendo pues a través del tiempo que lo he utilizado me gusta mucho mojar el sustrato también con este producto por la historia que les he contado ya de que funciona a nivel sistémico y así estos bichudos, berrinchudos pues van a evitar chupar este tipo de plantas otra planta que quiero trasplantar hace varios días es este zingonium que es una planta enredadera este es de la familia de las aráceas también florece como una aráceas y encuentro una flor así no sea de este sino de otro zingonium se las voy a dejar por aquí para que vean que es el mismo tipo de floración de las aráceas me la regalaron los chicos de quema terío y la voy a veo que ha crecido está creciendo muy bien pero las hojitas están un poco pequeñas entonces voy a trasplantarla en grow con las mismas características en esta maceta la quiero lo voy a poner en esta maceta grande primero porque es una planta que requiere mucha humedad cuando nosotros la vemos en estado natural ellas generalmente están rastreras abrazadas de las raíces de los árboles y en las partes bajas de los troncos entonces quiere decir que le gusta mucho la humedad en sus raíces y también al estar en el sotobosque le gusta mucho la humedad relativa estas de colores así especiales son cultivares que han sido seleccionados para las plantas de uso doméstico o de uso ornamental y al ser así necesitan mucha más iluminación digo iluminación pero no es el directo necesitan mucha más iluminación que los zingonios de color verde cuando tienen estas manchitas entonces necesitamos ponerlas en un lugar un poco más iluminado entonces vamos a utilizar esta maceta que es una maceta de reciclaje y voy a hacer lo mismo vamos a mezclar un poquitico de este hidrokeeper con el sustrato que voy a poner en la base y aquí para estos agujeritos voy a colocar una mallita de estas que siempre les he mostrado en los videos chancudos atrevidos les cuento que ando súper alérgica a estos cambios de clima acá en Medellín me tienen pero loca les voy a mostrar aquí cómo queda sin mezclar bien el hidrokeeper claro que cuando ya sí se ve aquí y voy mirando la altura más o menos de esta maceta este sustrato que tiene tiene un poquitito de cascarilla de arroz pero es de esa cascarilla de arroz que viene quemada que viene tratada entonces en realidad no la voy a molestar se lo voy a dejar y lo que voy a hacer es pegar todas estas raíces aéreas que tiene la planta en el sustrato para impulsar su crecimiento para que crezca más rápido y se nos llene porque de verdad este este zingonium pink splash es una emushura vamos a tratar de sacarlo así derechito a tratar de sacarlo con este palito que es un palito que se usa mucho en jardinería pues sobre todo en jardinería doméstica para hacer trasplantes sembrar esquejes y yo lo uso para apretar el trasero de estas macetas y tratar de sacar el pancito completo definitivamente ella ya si estaba pasada de raíces miren que ya tiene unas raíces hermosas hermosísimas hermosísísimas voy a quitarle estas mallitas porque aquí ya oh my goodness se está desprendiendo toda ah no esta mallita tocó cortarla porque se metió dentro de toda la raíz y no la quiero dejar ahí entonces voy a cortarla a ver la corté de modo que la podamos volver a utilizar demasiado recicladora cierto ni modo y no la voy a no la voy a plantar a ver yo corro la cámara no la voy a plantar centrada sino que la voy a justificar hacia un extremo para poder pegar toda esta colita que va creciendo sin tenerla que forzar y ahora si vamos a ponerle más sustrato grow que les recuerdo que tiene turba de coco tiene humus perlita vermiculita como es que se llama la otra piedra pomes eso es una cosa muy espectacular qué lindo vamos a abrirle un huequito por acá que creo que le hace falta un poquitico de este miren como se encapsula y un poquito y que desaparece listo miren qué lindo estas plantas van a quedar más mamacitas de lo que ya son y lo que voy a hacer es para hacer que esto esta planta se fije voy a hacer unos ganchos con por acá tengo un sobrante de un alambre que estaba por ahí yo guardo pedacitos de los alambres de los trabajos eléctricos y cosas que se hacen en la casa guardo todos esos pedacitos porque pienso que sirven para asuntos como este entonces le hacemos un ganchito así y enterramos la primera porción con raíces voy a doblar esta otra puntita aquí también así para meter esta porción aquí también y voy a cortar otro pedacito más para meter la otra porción de raíz estos luego los saco y los uso en otras plantas porque ellas con el tiempo ya solitas solitas se van quedando ahí fijas porque van desarrollando sus raíces voy a ponerle un poquito de sustrato que cubra los tallos para que esas raíces al sentirse ahí oscuritas empiecen a crecer mucho más entonces miren como quedó de linda tal vez la maceta se vea un poco grande pero no es algo que me preocupe porque es una planta a la que le gusta mucho 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 la humedad cosita bella zingonium pink splash vamos a poner aquí al lado esto y vamos a ir limpiando porque este es un sustrato bueno limpio que podemos irles echando a las mismas que voy sembrando que no se pierda nada bueno ahora vamos a plantar o a trasplantar mi joya kerry esta joya que tengo aquí esta es una joya que yo moría de ganas lo que tiene aquí aplicado es un producto que se llama triviol yo moría de ganas por tener una joya kerry y no la conseguía así grande entonces fui por viveros y por todas partes buscando buscándola y encontré una hojita solita que es esta lo que yo hice fue que la saqué dentro del vivero y mire que tenía una varita para crecer y bueno ha tardado tres años en crecer pero está muy bonita ya no obviamente no puede ir en este pote tan poco profundo porque se cae y esta es una que si me llegó grande un año después no tan grande pero si grandecita entonces la voy a juntar con esta en esta masita y voy a hacer lo mismo como les conté les gusta la humedad acá tengo un poquito de sustrato que estaba utilizando no me acuerdo en qué ah en unas aracias entonces igual lo voy a dejar ahí y voy a poner aquí adentro el grow con el poquito de hidrokeeper para no tener que estar tan pendiente de las frecuencias de riego que se mantenga un poco más la humedad y esto va a favorecer que la planta crezca a mayor velocidad este sustrato que tengo aquí sé que está en buena condición voy a separar esta piedrita y voy echándole una muy buena miradita a esto por aquí encima mejor de una bolsa hagámoslo como se debe para no ir a contaminar este sustrato si de pronto le pasa algo a ver yo veo abramos esta bolsita y miremos aquí adentro no está súper bien voy a mostrarles miren qué sustrato tan lindo y miren qué montón de raíces todo eso es perlita vamos a ponerla aquí a un ladito a un ladito y le echamos ese sustrato este si este si no tengo la menor idea como esté porque lleva mucho tiempo ahí y a esta planta ha rodado por toda la casa buscándole un lugar adecuado que se le adapte y lo podamos alejar de los perrillos que no me la tumben y este si yo siento que tiene cochinilla o esto es cosa mía no 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 es cochinilla no es cochinilla sin embargo vamos tampoco es que tenga mucho sustrato mira eso está súper pobre de sustrato entonces lo que voy a hacer es ponerlo a quitarle lo que más tenga las raíces se ven jóvenes si las raíces estuvieran como secas feas lo que yo haría es sería hacer una poda de raíces pero en este momento no miren acá tiene los signos de un ataque que tuvo de roya lo logramos controlar sin embargo las cicatrices de todas las heridas y sufrimientos siempre quedan vamos a meterla entonces acá con esta vamos a ponerla acá voy a abrirle un espacio para que se profundice más recuerden que estas plantas cuando uno las molesta mucho ellas sangran sueltan como esa esa resina blanca que puede ser irritante para que tengan mucho cuidado y no vayan a tocarse los ojos o la cara después de tocar esta resina para los no saben es como una como si le saliera pega pega de madera esa como una cosa blanca que mucha gente le dice ay esa planta está echando leche cuando dicen así yo siento que la tratan como un sapo pero si en realidad es un color lechoso blanco que es irritante entonces hay que tener mucho mucho cuidado tapemos y ajustemos un poquito el sustrato en este caso lo hago porque son plantas pesadas sus varas de crecimiento son enormes súper pesadas entonces si no las aferramos bien al sustrato fácilmente se pueden caer y desenterrarse ahorita por el proceso de trasplante que todavía no se han fijado bien al al sustrato voy a darle una limpiadita a las hojas y voy a aplicarle un poquito de mi agüita con jabón potásico como para que se asiente un poquito ese sustrato y las plantitas empiecen a aferrarse esperemos que le guste el trasplante esperemos que ella misma lo disfrute voy a ponerla por aquí lejitos porque ya no me caben en la mesa siguiente vamos a trasplantar este zingonium mojito Mayra mira tu hijo el que me trajiste está divino gracias por darme esta alegría esta planta me encanta les voy a mostrar el tamaño en el que ella llegó miren esa hojita miren esa hojita ella llegó así todo chiquilino y bebecito miren y ahora miren el tamaño de hojas que está entregando es una planta muy 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 linda como les contaba estas plantas que tienen este tipo de variegaciones splash y cosas así son un poco más exigentes en iluminación entonces debemos ponerlas en un lugar más iluminado teniendo en cuenta que a ellos no les gusta mucho el sol directo listo cuando yo digo no sol directo no me refiero al sol de las 6 de la mañana 7, 8, 9 de la mañana cierto porque ese es un sol como muy muy noble que no daña mucho las plantas pero lo ideal es no exponerlas a el sol después de las 10 de la mañana directo o de el sol directo de la tarde vamos a trasplantarla miren la que linda está divino yo empecé a desarrollar un amor loco por los zingonions este sustrato por prevención vamos a revisarlo pero estoy casi segura que está en buen estado porque es un sustrato muy reciente voy a cortar este quemadito de la hoja voy a bajarle un poquitito para que le echen un ojito vamos a empujarle el trasero por acá está súper seco y no me van a creer hoy es lunes festivo acá en Colombia y estas plantas fueron regadas el viernes y ya el sustrato está completamente seco así es acá y es por eso que yo recurro al hidrokeeper no es una norma es sólo una herramienta con la que podemos sortear el hecho de que tengamos que hacer riegos continuos hago lo mismo que hice con el otro zingonio lo pongo hacia una esquina para poder enredar ahorita lo que más pueda este crecimiento sobre el sustrato y favorecer que la planta crezca un poco más rápido voy a echarle otro poquito de hidrokeeper vamos a acabar de abastecer el pote también lo que les digo de las raíces este tiene unas raíces muy jóvenes como les mostré ahorita no necesita poda radical no necesita poda de raíces recuerden que radicular se dice cuando sale la primera raíz de la semilla de la planta esa es la radícula luego las otras son raíces otras raíces a las que se les dice sistema radical porque el sistema radicular es el primerito primerito que brota en la semilla de la planta entonces aquí vamos a intentar hacer lo mismo con este trocito de alambre que me queda cortar varios ganchitos de una vez uno dos tres cuatro y cinco y seis con la colita que queda ahora sí terminamos de hacer ganchitos esperemos que nos alcancen vamos a doblarle la puntita a este y empecemos a doblarle las puntitas vamos a comenzar voy a hacerlo de manera orgánica o sea de la forma en que el cingonio se vaya adaptando el mismo para no forzarlo ni fracturarlo aquí por ejemplo donde yo lo vaya guiando y él se vaya asentando ahí lo voy a dejar fer el chico de lucky plants está desesperado por un hijo de esta planta y él cree que es que yo me he olvidado porque como todos saben yo soy un poquito olvidada pero en realidad yo sí lo tengo pendiente y por eso básicamente estoy haciendo este trasplante para estimular que la planta crezca más y pueda poder vender hijitos para que a otras personas les dé tanta felicidad como a mí me da esta planta es divina es súper divina vamos a ver si logro ponerla este me está alzando la falda atrevido me quiere ver el cuco hágame pues el favor el atrevimiento de don zingón y un mojito o sea o sea a verle el cuco a la cuchituber tampoco es que haya mucho para ver pero voy a poner otra aquí a ver a ver como más lo volteamos para que siga creciendo antes me quedaron faltando ganchitos por lo que ve lo que voy a hacer es que cogí dos con un mismo ganchito y así le damos a la economía de los recursos este no sé por dónde me voy a meter creo que lo estoy enredando demasiado voy a coger este de aquí no te dejes acá vamos a coger este de acá ah no voy a coger este de acá volteamos esta planta venga para acá que usted es para este lado que va a tirar y listo ella dice que se vuelve para allá pongámosla aquí y este que está cogiendo una planta más grande una raíz más grande lo que voy a hacer es que la voy a abrir un poquito para que coja dos raíces y se entierra ahora voy a coger un poquito de sustrato para tapar los sitios donde el tallo está tocando el sustrato para facilitar el desarrollo de las raíces que ya están ahí pero al estar cubiertas como generalmente están las raíces pues van a crecer más rápido la planta va a tener más puntos de nutrición y nuestro ferel de lucky plants va a poder tener su hijuelo prontamente miren que hermoso este zingonium mojito eso es una cocha muy linda miren las hojitas que ya vienen saliendo tarradas mamacitas divinas que pena en la tembladera ustedes saben que la cuchi tuber tiembla pero está muy lindo me da una emoción voy a ponerlo por allí ahora por último pero no menos importante yo quiero poner dos plantas en el interior de mi casa en un rinconcito que estoy organizando y para eso escogí dos rostros se los voy a mostrar miren que cosa tan linda están hechos en cemento y fibra de vidrio es una cocha muy linda miren que bella nosotros los estamos comercializando los comercializamos bajo pedido porque son macetas en realidad bastante costosas pero son macetas para toda la vida el primer día que lo traje de mi proveedor se me cayó pero yo no la iba a perder entonces le hice esa técnica que dice que se juntan con resina y se le pone oro para recordar las cicatrices y eso hice con esta planta con esta maceta y quiero poner dos plantas en el interior de mi casa esta y esta ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay perdonen! ¡Ay perdonen! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡A ver! Esta quedó súper linda ¿cierto? Este es aquí en Colombia lo llaman comúnmente como Miami negro pero esta es una montera que por acá les voy a dejar su ID botánico se me cayó con la pantalla miren qué hermosura lo que voy a hacer primero es dejarla así en maceta negra la voy a poner como porta macetas con el fin de ver cómo se comportan en el interior si en el interior le va bien entonces hago el trasplante y la dejo como su casa para siempre y lo mismo voy a hacer con esta pero esta si me toca trasplantarla a una maceta de plástico de esas macetas de vivero esta le dicen ya me olvido les voy a dejar ahí como es que se llama esta y la voy a meter aquí después de trasplantarla en una maceta de vivero porque creo que se ve divina y es una planta que ama la penumbra incluso la he visto florecer en lugares no muy iluminados y eso dice mucho de la tolerancia de la planta a la oscuridad entonces ya mismo voy a trasplantar esta en una maceta de vivero en el principio voy a utilizar estas dos cabezas como porta macetas y luego de ver cómo funcionan entonces ya las dejo como macetas definitivas o cambio la planta y sigo ensayando lo que no debemos hacer es que si la planta no tolera bien el lugar donde lo pusimos pues no dejarla morir sino retirarla y conseguir una que tenga una mejor tolerancia también tengo a la vista las calateas entonces ya tengo plan B vamos a pasar entonces esta maceta como es que se llama al pie como es que no me acuerdo para los videos como si no estudiara eso me pasa tanto que es lo primero que hacemos revisar que el sustrato esté bien este es un sustrato un poco pantanoso miren las raíces están lindas no hay a la vista cochinilla desgraciada sin embargo yo si quiero retirar un poquito de este quiero retirar un poquito de este sustrato voy a bajar la cámara un poquitico retiro un poquito de él este son del tipo de sustratos que yo desecho no porque sea malo porque en realidad pues son sustratos aptos para cultivar pero yo ya uso otro tipo de sustrato que es más liviano que no genera tanto pantano entonces a las plantas que vienen con este sustrato pues yo las voy le voy quitando la mayoría del sustrato vamos a retirarle y voy a plantarla aquí en una maceta para vivero a la que previamente le vamos a poner sustrato con hidrokeeper porque también es una planta que le gusta mucho mucho la humedad estas plantas las tenía en un lugar del jardín que yo le llamo el camino de la felicidad ese lugar es un lugar donde estaban estas precisamente eran un lugar poco iluminado por lo mismo porque las hemos tenido en un lugar con mayor iluminación y las hojas se han ido colocando amarillas muy estresadas ah bueno miren que la monstera que hay atrás si se nota que está estresada porque está con las hojas súper súper amarillas ahora al final del video les muestro el lugar donde las coloqué a vivir vamos a echarle un poquito de agua para que no se para que se ajuste un poquitico y no se me vaya a regar por estar recién trasplantada listo miren como queda de bonito parece muy bella preciosa voy a ponerla aquí al lado creo que la ensucié con mi mano pantanosa ahorita toca limpiarlas y por último voy a trasplantar una de mis stanley llanas variegadas monstera stanley llana variegada porque ya tengo varias en la colección tengo una que me regaló rafa o que me compró rafa y tengo otra que me mandaron que me mandaron ya no me acuerdo de dónde me la mandaron entonces como ustedes han estado viendo me he estado deshaciendo de algunas plantas de mi colección para poder ir abriendo espacio para algunas nuevas entonces siento que esto va a alegrar mucho a Gisela esta planta la cuidé yo desde que era un pedacito chiquitico de nada un palito ella es muy muy lenta para endurecer como dirían los cultivadores gracias es lenta para establecerse pero cuando se establece y desarrolla un buen sistema de raíces ella se pone de verena y crece rápido como les digo las aráceas algunas son así toas pinchadas se toman su tiempo para establecer bien sus raíces antes de ponerse a crecer como locas vamos a botar esto y voy a pasarla entonces a una a una maceta de vivero para comercializarla pero le voy a poner lo que hace la chica que traja conmigo que me lo enseñó es un pedacito de papel periódico aquí porque es una planta a la que le gusta mucho la humedad y estos agujeros están como para pasar al futuro y más allá listos tapaditos los huequitos voy a poner un poquito de sustrato a este si no le voy a echar hidrokeeper porque aquí ya pues más hidrokeeper porque aquí ya hay un poquito voy a sacar estos me da ganas hasta de picarla para venderla pero pero la verdad la verdad es que quiero que la persona que se quede con mi planta la tenga completa y la ame ya me puse romántica pero es que es una mochura a ver les bajo que acabo de darme cuenta que no se ve empezará oh my goodness se nota que estaba sembrada en puro ¿cómo es que se llama? en puro musgo voy a ponerle del mismo sustrato que traía que tiene bastante turba de coco y musguito y me da me da una cosa me da una cosa porque siento como que como que estoy vendiendo un hijo si yo sé que no está bien humanizar nuestras plantas como tampoco está bien humanizar a nuestras mascotas pero hay que ser sincero en algo y es que uno se apega y pues bueno uno se apega pero le toca desapegarse para que entren otros a ella algo me está picando algo me quiere picar zancudos atrevidos creo que le hace falta un alambrito aquí como para sostenerla o ponerle un pequeño tutor que la sostenga voy a ver si encuentro voy a ponerle este palito aquí para que ella se vaya sosteniendo vamos a ver cómo le va con el nuevo trasplante con el nuevo lugar Gisela le va a dar mucha felicidad miren qué linda esta monstera es tan leyana variegada cuidada con todo el amor con todo mi afecto y que a partir de hoy abandona mi colección bueno ahora ha sido todo por hoy espero que les haya gustado espero que les haya dado una que otra idea o si no les dio una que otra idea espero que se hayan entretenido y aprendido cualquier cosita que haya podido entregarles muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse darle a la campanita darle al me gusta comentar compartir y seguirnos viendo chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.